Hasta acá me trajo el viento y la soledad Hasta acá vine tranquilo, sabiendo esperar Hasta acá nunca he querido, hasta acá nunca he querido Volver para atrás Hace rato que te miro y tus ojos me ven Hace tiempo que te espero, pero sin saber Y aunque recién te conozco, ayer te busqué Y pasan años hasta poder entender Son muchos años hasta poder aprender Y siempre hay alguien que te espera Y quiera hacerte bien Cada calle que camino me dice quién soy Cada lágrima que bebo, me saca el dolor Y aunque nadie me recuerde Y aunque nadie me recuerde Yo puse mi voz Y pasan años hasta poder aprender Son muchos años hasta poder entender Y siempre hay alguien que te espera Y que quiere hacerte bien 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 Y que quiere hacerte bien